Voy a presentar a otra amiga que ha cometido la locura de juntarse con nosotros esta noche. Una de las voces más alucinantes que se puede escuchar por estos lares en esta meseta, aunque ella es del norte. Vamos a tocar un tema suyo de un discazo que se llama Travel Maker, que seguro que también hay alguno por ahí que está a la venta si le preguntáis. Y queremos compartir este tema con Noa Lourdes. Bueno, primero voy a pedir un poquito más de voz, aquí puede ser, a los compis técnicos. Bueno, yo veo que estáis gozando muchísimo toda la noche, pero no bailáis, no cantáis, aquí pasa algo. ¿No te parece, Jorge? Hay que sacar un poco de chicha. Entonces yo lo que quiero proponer es que cantéis con nosotros. Vamos a hacer un tema, como decía Jorge, de mi disco de Travel Maker que se llama The Dream. El sueño. Entonces hay que poner cara y voz de estar soñando a gustito. ¿Vale? O sea, cara de feeling, voz de... Ay, qué gusto, no me levanto, 7-5, ni hablar. Ese es el rollo. Vale, entonces, bueno, es muy fácil. Lo vamos a hacer dos grupos. Este señor de gafas, ¿puede levantar la mano? Ay, ay. De ahí para allá, un equipo. Y de usted para allá, otro equipo. Sí. La llamo de usted. Vamos. Un poquito de respeto, ¿no? Todavía no nos conocemos tanto. Un acorde moderno, ¿sabes? Bueno, muy fácil. Oe, oe. Vale, oe, oe. Oe, oe. Fácil, ¿no? Sí. Vamos a ir. Tres, sí. Oe, oe. Joder, qué maravilla. Vamos de gira a todos, ¿eh? Me parece. Bueno, y entonces necesitamos la respuesta por este otro lado. Es un poquito más, más de Tríbulis. Entonces, oe, oe, oe. Oa. Ahí se ha gustado. Aquí ya tenemos la parte de un pollón. Entonces, es. Oe, oe. Oe, oa. Oe, oe. Oe, oa. Qué maravilla. Ahora atentos, ¿eh? Vamos allá. En fin. Oe, oe, oe. Oe, oe. Oe, 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 oe. Oe, oe, oe. Oe, oe, oe. Oe, 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 oe. Oe, oe, oe. Oe, 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 oe. Oe, 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 oe. Oe, oe, oe. Oe, oe, oe. Oe, 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 oe. Oe, 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 oe. Oe, 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 oe. Oe, 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 oe. Oe, 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 oe. Oe, 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 oe. Oe, 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 oe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!